Para Marco, Juanita Tobar, en Bogotá, Zenit Orozco y Juan Tobar Yo nunca tenía pensado hacer una canción Porque nunca había sentido lo que ahora siento Hoy solamente me inspiro es por un amor Que siempre vive metido en mi pensamiento Y me siento descontrolado y llorando De sentimientos me siento Descontrolado y llorando De sentimientos de noche Vivo llorando y cantando Sueño despierto y de noche Vivo cantando y llorando Sueño despierto Para Julio Horta, el curandero de fundación No, 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 no Oye niño Jairo, deja de beber A veces me siento triste y descontrolado Porque ella vive mentida en mi pensamiento A veces me siento triste y descontrolado Porque ella vive mentida en mi pensamiento Ando buscando un remedio para olvidarla Porque yo puedo morirme si no lo encuentro y me siento Descontrolado y llorando, con sentimientos te siento Descontrolado y llorando, con sentimientos de noche Vivo llorando y cantando, sueño despierto Nena desde que te fuiste me duele el alma Y nadie quiere decirme cuando regresa Nena si no vuelves pronto pierdo la calma Ya me encuentro delirando por tu belleza Y me siento descontrolado y llorando, con sentimientos te siento Descontrolado y llorando, con sentimientos de noche Vivo llorando y cantando, sueño despierto Gózate lo Darín Rodríguez Yo cubre bonito, el que estoy viviendo Porque ya te tengo, mi corazoncito Yo cubre bonito, el que estoy viviendo Porque ya te tengo, mi corazoncito Me dejo solito Me dejo solito, me dejo sufriendo Porque no te tengo, mi corazoncito Me dejo solito, me dejo sufriendo Porque no te tengo, mi corazoncito Ahora para ver lo que estoy viviendo Estoy enloqueciendo por esa mujer Ahora para ver lo que estoy viviendo Estoy enloqueciendo por esa mujer Ya no se que hacer Voy enloquecer por esa mujer Voy enloquecer Voy enloquecer Por esa mujer Por esa mujer Por esa mujer Voy enloquecer Para Miguel Alberto Deila Milena Y mi negra del alma 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 Para mi hermana Imilda Cera, Ricardo Y Richard Martínez Y Olga Patricia Al final del cuento La sigo queriendo Pero yo no puedo Querer esa mujer Al final del cuento La sigo queriendo Pero yo no puedo Querer esa mujer Ya no se que hacer Voy enloquecer Por esa mujer Voy enloquecer Voy enloquecer Por esa mujer Ay de Támara Escúchese acordeón De su primo José Luis Rodríguez Yーい En su cousincia Y employee ¡Muy es el amor! Todos asmés Trece Encour segundos Para el niño Alejandro de la Cruz, Osorio, en La Loma No he sido un hombre sufrido y no he podido ser feliz Son tanto los desengaños en el amor de las mujeres Sé lo que yo estoy sintiendo y no tengo por qué mentir Soy una persona buena y eso es lo que más me duele Pero todo tiene su fin, el tiempo que se va no vuelve Pero todo tiene su fin, el tiempo que se va no vuelve Llegó el presente, ese fue el pasado, hoy me ha dejado desolación Busco un amor que sea sincero, sé que algún día voy a encontrarlo Pero que me digan que no, yo siempre sigo enamorado Yo siempre sigo enamorado Pero aunque me digan que no Pero aunque me digan que no Yo siempre sigo enamorado Yo siempre sigo enamorado Pero aunque me digan que no Pero aunque me digan que no Yo siempre sigo enamorado Para mis amigos Iván de la Cruz, José Dávila Alfonso Contreras y Meriñito Alfonso Contreras Para mi cabo Yancarlos Tobar en Bogotá Yo tuve una compañera y juraba que me quería Y con el pasar del tiempo ella se fue y me abandonó Con ella tuve dos hijos Yo siempre vivo enamorado Pero aunque me digan que no Yo siempre vivo enamorado Yo siempre vivo enamorado Pero aunque me digan que no Para la linda Dana Valentina Tobar En Australia ¡Gracias! Para el venciador de Flores de María Pedro de la Cruz, Isidoro Ocampo En el billar de moda Ya para mí no habrá un año nuevo alegre Para mí medio mundo se acabó Ya se fue mi madrecita para siempre De aquí pa'lante si voy ya sufrí yo Al mirar a mi padre eso sí me duele Al verlo triste y solo como quedó Yo no sé, este mundo no se comprende Mi madrecita buena y qué mala suerte tocó Yo no sé, este mundo no se comprende Mi madrecita buena y qué mala suerte tocó Para Keirle David y la familia Martínez en Algarrobo Dana y Dayana, las nietas de Peyo Hernández ¡Gracias! No, me interesa Un saludo Qu theta Cuármita Report Por Y Tres Quinta Quinta Collador Quinta Cuando llega diciembre me entristece Porque solo te recuerdo, madre mía Yo hace cosas que uno no le agradece Llevarse a la que de mí se condolía La acabó en una forma indolente Lo que menos mi madre se merecía Adiós mamá, no estuve presente en tu muerte Ay, hombre, y tanto como me lo pedías Adiós mamá, no estuve presente en tu muerte Ay, hombre, y tanto como me lo pedías En la región de Casetabla, Luis de San Pertús Y el blanco de la cruz, Herpa, en Valledupar Pobre mi padre, triste y desconsolado Bendita suerte que Dios le mandó Tanto luchar y tanto pasar trabajo Ay, para nada, siempre eso no quedó Dios bendito no le quiso dar la mano A mi madre y tanto que se la pidió Sería que la estaba necesitando Ya te fuiste hasta adelante y más atrás y todo voy yo Sería que la estaba necesitando Ya te fuiste hasta adelante y más atrás y todo voy yo Música 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 Para Amareli Escalante la estrella Se quedó tu imagen prendida en mi corazón Maldigo la hora en que yo llegué a perderte Música Música Sé que te contaron que por qué he llorado siempre Al recordar tu nombre me da mucho dolor Pero te aseguro que para olvidar tu amor Es casi imposible aunque intervenga la muerte Pero te aseguro que para olvidar tu amor Es casi imposible aunque intervenga la muerte Música Para Julio Polo y Lilia Saumet En la tesa de la bola Música Música Para el látigo José Orozco en Chibolo Comunique 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 Música Pero te aseguro que no te puedo olvidar Aunque muchos dicen que recordar no es vivir Y si yo pudiera retroceder el tiempo atrás Yo sé que mi vida te la dedicaba a ti Y si yo pudiera retroceder el tiempo atrás Yo sé que mi vida te la dedicaba a ti Mira los momentos en que me hiciste feliz Y los ratos amargos que me ha tocado llorar Mira los momentos en que me hiciste feliz Y los ratos amargos que me ha tocado llorar Música Se pasan los años y están vivos todavía Aquellos recuerdos felices que pasé a tu lado Yo sé que eres buena y me quisiste negra mía Ay Dios bendito porque tus tiempos se acabaron Yo sé que eres buena y me quisiste negra mía Ay Dios bendito porque tus tiempos se acabaron Pero no sé por qué otras personas se oponían A destruir el amor que tú y yo no habíamos jurado Pero no sé por qué otras personas se oponían A destruir el amor que tú y yo no habíamos jurado Música Para mi primo José Luis Rodríguez El puma de la acordeón en Barranquilla Música Música